...el Islam, formó parte de esa jihadia. Escuché esto mismo hace 25 años, cuando tenía 19 y fui a Afganistán a luchar. La idea es que si has sido martirizado o mueres, no habrás sentido ningún tipo de dolor. Morirás con una sonrisa en la boca y tu sangre olerá, por ejemplo, al mezcle o a un perfume. Afortunadamente, aquellos con los que yo estaba eran más analíticos, tenían una aproximación más racional. Y dije, un momento, hemos escuchado esto, pero no en la tierra. La enseñanza de que tu sangre huele como al mezcle es en el más allá. Lo que hace ISIS es usar justificaciones medievales. Están en ese estado mental, especialmente en lo que respecta a las normas de la guerra. Él y otros colegas le enviaron un comunicado al Estado Islámico, declarando una fatua, una orden religiosa del Islam, que declara al Estado Islámico como una organización extremista, herética, que debe ser prohibida. Para los jóvenes yihadistas que hablaron con CNN, esto es falso. Ellos anhelan llegar al paraíso por medio de la yihad. Un paraíso donde todos tienen 33 años y estarán felices, sin dolor y miedo, donde cada deseo se desfase. Aquí tenemos a gente de todo el mundo, ricos, pobres, fuertes, delgados, casados o solteros. Pero lo que hace a un muyajidín es aquel que sinceramente se dignifica por Alá. El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos liderará una amplia coalición internacional que persiguirá donde quiera que esté al grupo yihadista Estado Islámico, con el objetivo de destruirlo. Nuestro objetivo es claro, degradaremos y, en última instancia, destruiremos al Estado Islámico, a través de una estrategia antiterrorista integral y sostenida. Obama dejó claro que a diferencia de lo que ocurrió en las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos no esplegará tropas de combate en territorio extranjero. La estrategia es similar a la que se lleva a cabo desde hace años en Yemen y Somalia, donde Estados Unidos ha lanzado ataques selectivos con aviones no tripulados contra grupos terroristas.